Lalo Capetillo Jr. estrena sencillo y hace un lado a Lucerito Mijares. Lalo Capetillo Jr., hijo de los famosos actores Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, ha lanzado su nuevo sencillo titulado ¿Cómo me haces falta? Esta nueva canción marca un paso importante en su carrera musical. Mientras Lalo se enfoca en su música, su relación con Lucerito Mijares ha quedado en segundo plano, pues ni le invitó a colaborar con él. Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, ha expresado abiertamente su admiración por Lalo Capetillo Jr. Sin embargo, Lalo parece estar más enfocado en su carrera que en cualquier posible relación amorosa. Este enfoque en su música y su nuevo sencillo ha sido una prioridad para él, dejando a un lado a Lucerito en la espera de una respuesta. El lanzamiento de ¿Cómo me haces falta? ha recibido buenos comentarios por parte de los fans de Lalo Capetillo Jr. La canción que muestra su crecimiento y madurez como artista ha sido bien aceptada en diversas plataformas musicales, aunque por ahora no ha marcado números como para presumir por todo lo alto. Mientras Lalo sigue avanzando en su carrera musical, Lucerito Mijares continúa apoyándolo desde la distancia. A pesar de sus sentimientos hacia él, Lucerito ha mostrado gran profesionalismo y ha mantenido una actitud positiva. Su admiración por Lalo no ha disminuido, aunque ahora está más enfocada en su propio desarrollo artístico. La relación entre Lalo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares ha sido un tema de interés para muchos fans. Sin embargo, con el reciente lanzamiento del sencillo de Lalo, parece que su prioridad es la música. Por mucho que se pensaba que quizás la invitaría a alguna colaboración, al final la dejó vestida y alborotada. El lanzamiento de ¿Cómo me haces falta? ha sido acompañado por varias entrevistas y apariciones en medios, donde Lalo Jr. ha compartido sus experiencias y aspiraciones. Durante esas apariciones ha dejado claro que su enfoque está en su carrera y en llevar su música a un público más amplio. Lucerito Mijares, por su parte, sigue desarrollando su carrera en el mundo del entretenimiento. A pesar de su admiración por Lalo, ha continuado trabajando en sus propios proyectos y ha demostrado su talento en diferentes escenarios, especialmente el reality show de Televisa Juego de Voces. La dinámica entre Lalo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares sigue siendo amistosa y profesional. Aunque sus caminos parecen ir en direcciones diferentes por ahora, ambos jóvenes artistas están haciendo su marca en la industria musical. Aunque un dueto le hubiera ayudado más a Capetillo que a Lucerito. Al final, él decidió batearla, lo que indica que no se interesa en ella sentimentalmente. Lalo Capetillo Jr. ha lanzado su nuevo sencillo ¿Cómo me haces falta? Enfocándose en su carrera musical y dejando de lado cualquier posible romance con Lucerito Mijares. Su dedicación a la música ha sido evidente y ha recibido el apoyo de sus fans. Mientras tanto, Lucerito sigue adelante con su propio desarrollo artístico, demostrando su profesionalismo y talento.